Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versos 2 al 12 Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor